Para empezar Voy a decir su nombre Y él se llama Marromán Con licencia de piloto Él se puso a trabajar Y ya no está Se nos fue el capitán Roja Con 19 años de edad Se propuso su sueño Y se fue a la capitán Sabía que era complicado Pero el plan tenía formado ya Con apoyo de su papá Con todo viejo el platito En una granja vivía Con su madre tan querida Fue su luz alrededor Con su padre y sus hermanos Más feliz se divertía Problemitas también pasaron Sus amigos lo esperaban El jueves era la llegada Pa' pegar el reventón Seguro correo selecto viejo Pa' continuar Pa' continuar Se pasaba en su chara Y él por todita la ciudad Y aquí ya su piel manada Por nombre se les decía En la ciudad de Paz Siempre vamos a recordar Con hazañas al capitán Su pasión era volar Yo en Ciudad México Mi moto quería estudiar Después irse a fila del pie Y ser piloto comercial Y es que no logro alcanzar Segundo el capitán Román Un desplome en su avioneta Y su compañero alerta Nada pudo realizar Aquel 9 de febrero Recordaremos al viejo Por tan bonita amistad Allá nos vemos mi capi Y al pendiente de tus padres La granja te va a extrañar Su pasión era volar Yo en Ciudad México Mi moto quería estudiar Después irse a fila del pie Y ser piloto comercial Y es que no logro alcanzar Segundo el capitán Román